Hola que tal a todos chicos como estáis, bienvenidos una vez más al canal y a un vídeo más de Legend of Dragon Vamos a continuar hoy con el siguiente capítulo, vamos a hacer toda la parte del disco 1 Chicos, supongo que en este capítulo pues ya, bueno, completaremos este disco, vale Tenemos que entrar, acordaros, en el castillo negro por aquí Gracias al tipo este, a Popo, que nos va ahora a abrir camino por abajo Pues, bueno, el disco 1 toca su fin, vale, así que No sé si esto es cierto, vale, quiero comentar que si nos dejamos aquí algo en esta parte justo ahora Pues después, digamos, se pierde, vale, es decir, si por ejemplo, no sé, os dejasteis polvos de estrella Cogidos en el anterior episodio, pues no sé si después más adelante se puede volver Así que, bueno, para disipar dudas, no sé, intentar coger todo lo que hemos cogido nosotros, chicos Vale, no os dejéis nada, por si acaso luego, bueno, veis que, no sé, decís Hostia, Riku ha cogido algo que yo aquí no he cogido, veis aquí y pum No podéis entrar, vale, os encontraréis con que, bueno, la sorpresa que no podéis entrar Vale, así que, como no estoy muy seguro, pues quiero comentarlo, chicos, para que no os perdáis nada, vale, así que Bueno Dicho esto, sí, vamos Vamos a ver, veo un cofre abajo Pues venga, a por él La última parte del disco, la verdad es que es bastante, pero bastante emocionante Ya veréis todo lo que va a acontecer en este, en este momento, a continuación Es muy bueno, sin duda, ¿no?, toda esta parte A pesar de, bueno, todo lo que ya hemos visto antes, ¿no? Pero, en fin Este juego es que siempre, es que siempre, siempre te deja con ganas de más, es que es increíble, tío Es acojonante Siempre he imaginado yo este juego como sería, no sé, remasterizado en las consolas de nueva generación, ¿no? Play 3, Play 4, aunque ya es mucho pedir Que sacaran este juego Para esas, esas generaciones, ¿no? Lo podrían haber hecho, la verdad Porque este juego es, es la hostia, es la caña Pero, en fin Vale, por aquí, subiendo, subiendo Llegamos, ¿dónde? A ver Vale, zona nueva, enemigos nuevos, exploración nueva Pues venga, vamos a empezar Combatiendo un poco, ¿no?, con esos tipos Vamos a subir un poco más el nivel de los añadidos Venga Allá vamos Vale, según veo, estos tipos son de elemento fuego Algo que, bueno, es Digamos, Dart tenía equipada la cuchilla a fuego, ¿verdad? Pues vamos a quitársela, porque seguro que estos tipos O bien reducen a la mitad este elemento O bien son inmunes, ¿no? A ver Sí, le quitamos vida, pero fijaros Qué cutre, tío Muy poco la ha quitado, ¿no? Así que sí, vamos a quitarle esa espada a Dart Esa cuchilla Y se la cambiamos El perrito, qué majo Cómo ataca, cómo Cómo come el cuello, tío, de Albert Joder Vamos, a hueso ¿Qué nos dejan? Vamos a ver Una magia Poca experiencia y pocos civiles Bueno Vamos a ver Venga Veamos Antes de que se me olvide Que eso no luego seguramente vamos a montar Y se me va a olvidar Vamos a cambiarle esto a Dart La cuchilla Vamos a ponerle A ver Ahora la putada es que Vamos a ver Si le ponemos este arma Nos baja un poco el ataque, la verdad Pero bueno, compensa, ¿no? Compensa bastante Aunque baje el ataque Compensa Luego más adelante se la equiparemos otra vez A ver ¿Dónde cojones está El anillo terapia, tío? Aquí, vale Que no estaba puesto Bueno Ahora sí Vale Vale Espera Es que esto está un poco cambiado Tío, ¿no? A ver Dari y Rose Tenían puesto el amuleto Dios de guerra No sé por qué Creo que lo cambié yo No me di cuenta De volver otra vez a poner El que estaba antes Pero bueno Vamos a ponerle Ya está Tampoco pasa nada Esto Vale Venga Ahora sí Sigamos, chicos ¿Qué tenemos? Igual que antes Un soldado y un perro Un sabueso Pues venga A ver ahora lo que quitamos Vamos allá Vale, un poco más Fijaros Ahora sí Y nos baja el ataque Nos había bajado Casi 10 puntos El ataque, tío Estamos quitando Más que antes Fijaros la importancia De jugar con los elementos ¿No? Hostia puta, tío Venga Albert, remátalo Vamos ahí Joder, casi 200, tío Qué bestia Hostia puta Vale, otra magia Igual que antes Quemar Vale, pues sí Vamos a meterla Venga Vamos a quitar Venga Otra Estas Otro purificador de mente Venga Fuera Vale No sé si en esta parte Había otro objeto Reutilizable ¿No? De los que se pudieran utilizar Más de una vez En combate A ver A ver Porque ya Esto está petado, tío Aquí no entra ya Vamos, ni una aguja En el menú Hostia puta Vamos a ver Que podemos quitar El saquito este No, que son para los enemigos Que ya hemos luchado antes Los tipos raros Que no estaban Bastante experiencia Muchos guiles En fin Vamos a dejarlo ahí Podemos quitar Vamos a ver Es que hay que hacer limpieza De todas formas aquí, chicos Hay que Hay mucha mierda metida, tío Joder Venga De momento hacemos aquí Dos huecos Para coger esto Y lo que venga después Bueno, las magias Bueno, las magias Habrá que gastarlas Digo yo Vamos a dejarle ahí Vamos a dejarlas de por vida ¿No? En el inventario Porque me lo apaño Entonces, tío Me lo apaño Bueno Joder, tío Que pesados sois Por el amor de Dios Vamos a dejarlo ahí Vamos a dejarlo ahí Vamos a dejarlo ahí Vale, vamos a hacer una pequeña parada Vamos a mirar como van los añadidos Nuestros queridos añadidos Vamos a ver si se ha subenivel Vale, con Albert estoy ya un poco ansioso, ¿no? Para que tengamos un nivel 5 con este arma Y ya Así sale el último Pero aún queda, tío Hay que hacer aquí bastantes golpes A ver, voy a pasar de tío de luchar, ¿sabes? Porque para un puto sabueso Que te acompaña, pues paso Ya he tenido la posibilidad de matarlo dos veces Así que, bueno, sigamos A ver ¿Qué pasa aquí? Ah, ¿me seguís? Me da ahí la bienvenida, qué majos Bueno, son dos Vale Pues venga, a por ellos Ahí va Qué mal Rose Let's shoot us Let's shoot us Venga, curate ahora, corre Venga, curate Saca la poción A ver si puedes Joder, no oscureis, coño Vale, a ver, podemos ir por arriba Por la parte de la derecha Segundo las escaleras o por abajo A ver que por abajo, vamos a ver Esto Esto lleva, creo que al principio de todo, ¿no? Sí, míralo, el puente Donde estaban los guardias Es mejor retirarse ahora, pues sí Sí, es aquí, en definitiva Bueno Ahora estaba buscando la posibilidad de encontrar más polvos Pero ya veo que es inútil, ¿no? Porque ya os dije que en este disco hay 20 Y están los 20 conseguidos, ¿no? Estaba ahí buscando los barriles para ver si había alguno más Pero es tontería, ya es imposible Bueno ¿Qué tenemos? Coger perdigón Vale Por aquí, vamos al que hay Otro cofre Con Otro quemar Bueno Eh, vale A ver, no sé si por arriba O por aquí A ver, vamos a Vamos primero Por aquí, a ver ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurría? Vamos a ver Ah, sí Me parece que las dos zonas conectaban al mismo sitio A este lugar Sí, sí Vale, vale Bueno Hostia Hostia, eh Tranquilos, tío Venga A vuestras posiciones No me jodáis ¿Esto qué es? El interior está cubierto de Ojin Aquí han quemado algo Pues mejor no toque start Que si no Vale, ¿esto qué es? Esto parece un laboratorio, tío ¿Qué cojones es esto? A ver Informen ¿Qué es esto? Hola ¿Hay alguien ahí? ¿Quién eres? Un visitante, tío Quiero que me expliques ¿Qué cojones es esta zona? Este lugar A ver Me nos cuenta Investigadores de la llama verde Vale Bueno Venís a ver mis investigaciones No, venimos de compras ¿A ti qué te parece, tío? Vale Vale, son dos Uno es de la llama blanca Y otro es verde Investigadores de las llamas Verde y blanca Sea como sea Nos complace Nos gusta que los mercenarios Se interesen por nuestras Investigaciones Hasta luego Recientemente Los ataques suicidas De los bárbaros Son muy comunes Pero si la investigación Tiene éxito Reducirá las bajas de guerra Ajá Vale, vale, vale Estos son como elementos Vale, vale Sí, vale El verde es Bueno, el verde no se ha visto La verdad El blanco es curativo Exactamente igual No sé si es coincidencia Pero el dragón de sana Es blanco Y es, bueno Justamente curativo ¿No? Como esta luz No sé si eso tendrá algo que ver Pero Vuestra misión es luchar Vale Muy bien, sí Has pensado mucho, tío Para decirme eso Hay demasiadas cosas Que aún no sabemos Sobre este poder Si uno se mete demasiado Puede acabar como el señor Yagi El señor Maggi Perdón O Maggi Entiendo, sí Vale Pero yo pondré fin a la guerra Así que ¿Podemos preguntar algo más? Por ejemplo ¿Qué función tiene esa llama Púrpura? La fuente de energía del castillo Vale La llama púrpura Impulsa los ascensores Cosa que hemos visto antes ¿No? La luz esa Eh, tan rara Hemos visto al lado del ascensor Pues esto activa Esa luz Obviamente Una guerra crea catástrofes Me va a crear Vamos, beneficios No, no sé Como lo veis ¿El dragón? ¿El dragón participa En esta investigación? Uy, uy, uy Aquí gato cerrado Vale Aceite mágico Esto te lo untas por el cuerpo, tío Y te salen tres pezones ¿Qué no? Joder Este aceite, tío Es mágico Vamos, sí Hace milagros, tío Bueno Vale, fuera cachonteos Chicos A ver Ya podemos Como hemos visto Activar esto Vale, con esto que nos han dado Perfecto Bueno Había más aceites de estos Más Más llamas de estas De colores Pero la primera que tenemos es esta Muy bien Pues ahora no sé si ir atrás otra vez O seguir por aquí Vamos a ver Vamos a Ya que estamos Por aquí A ver Venga, esto que es el sótano El subterráneo A ver ¿Qué hacéis? Amigos míos ¿Qué miráis? Nadie puede ser feliz Sin hacer desgraciado a otro Eso es una verdad universal O sea que para apreciar tu vida Debes despreciar a otro Sí Suena muy Muy convincente eso, ¿no? Es que a puta Joder Vale, por aquí A ver ¿Qué tenemos? Vale, sí ¿Qué cojones hago de aquí ahora, tío? A ver ¿Cómo era esto? Espera Un momento Vamos a bajar por aquí Porque creo que esto tiene truco Vamos a ver Joder Por Dios Que alguien ponga esto más grande Madre mía Puto inventario, tío ¿Qué tiros? Es que no sé qué tirar ahora ¿Qué tiramos, chicos? Una poción Una poción, venga Pues que va a haber que tirar dos Porque había otro cofre arriba Bueno A ver qué es esto Vamos a ver Vale, luz transparente Muy bien Ni este nada Joder Vale Bruma oscura Bueno A ver Espero que no haya más cofres Que si no Estar todo el El puto rato así, tío Te agobia, ¿eh? Joder No sé a quién demonio Se le ocurrió la maravillosa idea De dejar tan Tan poco espacio En el inventario, tío Es que es increíble Bueno A ver La cuestión está Poder cruzar Sin que nos vea el A ver Ahora Ahí va Socorro No me tires al vertedero, tío Él nunca lo haría Nada, por culo Joder Bueno Segundo intento Vamos allá A ver, amigo Que no soy una rata Hostia Vamos, vamos Me ha visto Me ha visto Me ha visto Basurero Qué rata tan grande Me llamas rata Encima, tío Encima me tiras Joder Vale La cuestión está Que hay que cruzar Sin que nos vea El tipo este, ¿no? Porque si no, ya veis Nos manda la mierda Y nunca mejor dicho Nos manda a hacer puñetas, tío Con la basura Otra vez Vaya Me cae la cabeza, tío Venga ya Tan difícil es esto Hostia puta Joder Tapar Tapar Ni rata Tapar Tapar Tabar Tapar T Princess Corred Tapar T spilled CO Tapar Tapar A ver, vamos a probar a cruzar de golpe Rápidamente, sin pararnos ¿Será posible, tío? ¿Cómo cojones se pasa con esto? Vamos a ver Venga, a la de tres Corre, dar, corre, 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 corre Vale, por fin, joder Eh, hola, tío, ¿qué pasa? ¿Qué hay? Muy buenas, soy antes Soy el de antes, soy el de la rata que has tirado Es peligroso y no puedes entrar aquí Aunque te felicito Vale, solamente tiene basura Pero que me ponga cómodo, sí, vale Eso está muy bien, tío, me pongo cómodo dentro de la basura, ¿no? O sea Para decirle, ponte tú cómodo A la basura, a ver que tanto se sienta, majo Vale Bueno, hemos cogido la segunda piedra La piedra roja Muy bien A ver, espero que ahora no me tires Tío, me has visto ¿Me has visto? Bueno, bueno, bueno Vale, misión cumplida Joder, ha costado, eh Ha costado Para ser algo tan simple como esto Ha costado, tío Madre mía Dar está subiendo y todo ya El pobre Vale Vale, pues pensemos Tenemos dos piedras La morada Y la roja Bien Vamos a intentar entrar En este ascensor Porque no queda otra más que nada No hay otro sitio que investigar Así que vamos por aquí Ya está, chicos Es lo que viene ahora Aunque veo que estos guardias Si los matamos Quizás pudiéramos entrar en ese ascensor O ese elevador, ¿no? Anda ¿Pero qué coño hacías ahí, tío? ¿Pero qué coño? ¿Pero qué coño? No hay ¡Suscríbete! 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 Vamos, Dark Remátalo, venga No falles Eso es ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Hola, buen hombre, ¿qué hay? ¿Cómo va la cosa? ¿Qué se cuece? ¿Vosotros quiénes sois? Este tipo parece que no tiene nombre, ¿no? Directamente su madre no le quiso y le dejó ahí como simplemente, no sé, una persona desconocida, ¿no? A ver... Espera, tío, nadie va a robarte nada. Vale, ¿de qué vas? ¿Por qué no funciona la magia? ¿Por qué no nos corta? Este tipo es un poco tonto, ¿no? A ver... Entonces es el señor Magui. El señor Magui, tío. Te entiende por completo el poder mágico de los dragones. Os lo voy a enseñar. Cerberus, emergue. ¡Oh, esta vez parece real! ¡Hostia! ¡Oh, un chucho! ¡Oh, un puto chucho, tío! Venga ya. ¿Por qué te has convertido? Me pregunto si ese perro será el señor Magui. A ver... Dame la patita. Perrito, dame la patita. Vale, parece que al tío este le ha salido el tiro por la culata, tío. Joder, vaya espectáculo que nos ha dado aquí en medio, hostia. Vale, siguiente piedra. La última, piedra azul, chicos. A ver, chucho. Venga, olisqueame. Venga, busca, busca. A ver, espérate un momento. Por si acaso, vamos a inspeccionar por aquí. Aunque no creo que haya nada, pero... No. Vale. Sigamos. Ya tenemos las tres piedras. Ahora toca activar el elevador central. Donde estaban los dos guardias que hemos visto antes, así que... A por ellos. Vamos allá. ¿Qué hay, señores? Joder, estos tipos no me dan la bienvenida. Encima que vengo de buen humor. No tratáis así. Cabrones. Joder, el gorro de rojo de rojo de rojo. Vale, está temblando Atentos, ahora le quitamos el doble de vida Chicos, así que aprovechando que está aquí Está cagado el pobre de miedo Vamos a meterle aquí La última apuñalada, venga Vamos a dar Eso es Me encanta este estado, es la hostia, tío Ahora, que no nos lo causen a nosotros Que ya la cosa cambia, eh Que ya, hostia, mucho cuidado con ese Ese estado, que puede ser mortífero Al igual que confusión Pero bueno Vale, vía libre, venga Al ascensor, todo el mundo ¿Dónde coño lleva esto? A ver A la parte de arriba, al castillo Vale En el superior, supongo Muy bien ¿Qué tenemos aquí? Soldados entrenándose Se están entrenando entre ellos, eh Ojo al dato A ver No, pero no voy a subir De momento no voy a subir ¿Qué tenemos aquí? Un mercader Bueno Más bien, mercader Es una mujer, ¿no? Pero bueno ¿Qué tienes? A ver Bueno, si es que aunque quiera comprarte algo No puedo, tío No puedo Mi inventario me lo impide Vamos a ver Vamos a hacer una cosa, chicos En el siguiente combate Simplemente para dejar un poco de espacio Vamos a En vez de tirar estas pociones Vamos a utilizarlas Sobre los personajes ¿Vale? Aunque esté el El dragón entero De igual Las usamos Venga Y así pues que vayan Bueno, acumulando más Más puntos de espíritu, ¿no? Para que el nivel del dragón Aumente Así que sí, mejor Las usamos así Y ya está Un cofre Colmillo de bestia Vamos a ver Equipable para ¿Para quién? Esto es para Hatchel Me parece Sí, mira A ver Nos da bastante más poder Perfecto La descripción Aturde Al enemigo con una posibilidad dada La aturde Lo deja ahí Confuso Vale Muy bien Pues venga Ahora sí Vamos a subir Por aquí Hola Guerreros Legendarios Muy buenas Yo también tengo espada Mira Invasores Colarnos Que va, tío Estamos de visita Y nos sale uno Solo, tío O sea Vamos Pues los tres a la vez, tío Joder Vale Ahora viene el segundo combate Es un poco tonto, ¿no? Podrían haber aquí puesto Los tres soldados De golpe En un solo combate Pero bueno Lo veo, no sé Un poco tonto, ¿no? Un poco absurdo Estos hombres son increíbles Pues sí Eh, no penséis Somos caballeros de Sandora Así que Derrotadlos Pues venga Siguiente El último que coja turno Vale Vale, a ver ¿Quién es el siguiente? Vamos a ver ¿Me quedas tú? ¿Soy el último? Pues sí No hay nada más Tienes dos opciones O salir corriendo O luchar conmigo ¿Qué prefieres? Luchar Anda, mira Eh, tiene agallas El soldado, eh Hostia Joder Vale Vale, creo que el arma De Dark Vamos Este Añadido Sí, ha subido un nivel Me parece Ahora lo miramos Chicos Pero creo que sí Ha subido Fijaros ahora Me estoy fijando En la facilidad tremenda Que tenemos Para ejecutar Completamente Este añadido De Albert ¿No? Al principio era Vamos, un caos Tío Un puto infierno Macho Fallábamos casi En la mirada De los golpes Y ahora Entero No se está saliendo Es increíble, tío Vale Hatchel Un nivel Perfecto Nivel 15 Lo que hace la práctica Chicos, eh Es increíble Joder Bueno Un problema menos Pues sí A ver Sí Efectivamente Este Añadido Nivel 2 Tiene ahora Vale Perfecto Rose 29 de 40 Y Albert Bueno 35 de 40 Vale Os queda menos Os queda ya menos Chicos Así que No sé en qué momento Lo aprenderemos Dudo que en este capítulo No porque Aún nos quedan golpes Ahí para Para aburrir Llegar ¿Este quién es? Eh, ¿quién eres? Encapuchado Gran comandante de Sandora Estás aquí La chica de Seles Ey, tío ¿Conoces a la chica de Seles? Tú Tú me llevaste A Iena Ah, vale Este fue el El secuestrador de Sanna Desde luego Yo fui quien asaltó Seles Por orden del Emperador Doyle Entonces Tú mataste a todos Vale Este solamente Ha sido El compinche ¿No? De los aliados Que han matado A A los que había allí Es como el jefe El jefe de todos Pero bueno Vale Nos habla de Joy Su majestad Doyle Cambió con la llegada De un tal Joy Debo inculcarle Algo al emperador Doyle Una palabra diabólica Que enciende Sus deseos De victoria Habéis llegado hasta aquí Así que quizás Podáis lograrlo Despertad Al emperador Doyle Bueno Pareces majo ¿Comprendes Cual es la La consecuencia? Sí, mira Si lográis eso El dominio Del imperio El dominio Del imperio Sandora Perdón, acabará Y puede que hasta Nos derrote Brasil Y demás Ir a la mierda Vamos Vale Aceptamos Pues no sé Has hemos venido Supongo No hay más remedio Nos da algo A ver Ah, otra piedra ¿Qué es esto? Es la llave De los aposentos Del emperador Doyle Vale, gracias No hay que juzgar Por las apariencias ¿No? A fin de cuentas En este momento Venimos ahí Con capa negra Con capa Con cara Perdón De pocos amigos Y joder Da que pensar En matarlo ¿No? Vamos Nada más verlo Hostia puta Bueno A ver ¿Qué tenemos? Un soldado ahí Está custodiando La entrada Pero lo siento mucho Voy a Seguir inspeccionando A ver Por aquí bajamos No, no quiero bajar A ver Sí, esto es donde antes Nada, nada Vale, a ver ¿Qué cojones he hecho? Hemos bajado Tío ¿Dónde? No No quiero bajar Dart Sube Vale Esto está mal ¿No? Porque aquí pone Subir al primer piso Y en realidad Baja Esto está Vamos Como el culo puesto ¿No? ¿Quién le ha puesto esto? Se ha lucido Tío Joder Bueno Hola Buen hombre ¿Qué hay? Lo siento He ido a intentar colarme Pero veo que no No me dejas No me dejas No me dejas ¡Suscríbete! Vale, vea libre Venga, arriba Por aquí Ahí va Y este, tío, un infiltrado ahí en medio No lo he visto, tío Joder A ver, este tiene exactamente la pinta Igual Sí, al jefe que luchamos en el pueblo de Oax ¿Os acordáis? El tipo este que se multiplicaba Es el mismo, tío ¡Hostias! Y ahora, no sé si en este combate también se multiplica Es lo que no me acuerdo Vamos a ver Pero... Para empezar tiene vida, ¿eh? A ver, ojo, ahí el bloqueo Eso es Sí, pues tiene vida El capullo Rojo Venga Vale Bueno, un combate Nada complicado Como otro cualquiera, ¿no? Muy bien ¿Qué tenemos? ¿Esto dónde lleva? ¿A más cofres? Los obreros dicen que toda clase de cosas A ver, un momento Este diálogo, a ver Uy, me ha parecido ahí estar un poco mal Mal escrito, ¿verdad? No sé, me ha dado esa sensación La magia será un poder para todos El emperador Dover puede hacerlo ¿Qué tenemos? Anillo de espíritu Vale, esto creo que aumentaba Como su nombre dice Los puntos de espíritu Al llegar al turno El personaje Es como un anillo de terapia Pero en lugar de recuperar vida Recupera puntos de espíritu Que eran pocos Eran 20, me parece Sí Recupera P en cada turno Sí, son 20 puntos, chicos Vale 20 o 30, no me acuerdo Pero sé que eran pocos Tampoco son muchos, ¿vale? Si lo queréis mirar Pues equiparlo y ya está Pero vamos No, a ver Lanza helada Bueno, a ver Otro cofre Joder ¿Esto qué es esta vez? Viento giratorio Bueno, o sea Que entonces por aquí es Simplemente para coger esto Estos tres cofres Bueno La lanza El anillo espíritu Y esto Y el viento este Bueno Vale A ver Ahora es cuando Os voy a contar una Una pequeña anécdota Que me pasó justamente En esta parte, ¿vale? La primera vez que me volví Loco O sea No os podéis imaginar Los días Que me tiré en esta zona Para intentar Averiguar cómo Seguir con la historia, ¿no? Vamos a ver Se supone que este elevador Que hay aquí Hemos subido por él, ¿no? Hemos subido por él Que me falla la voz Perdonad Joder Pues no sé Cómo me las apañé yo En ese momento Vale Vamos al momento Ahora Justamente Yo no sé Me hace que de que este elevador Solamente subía hasta aquí, ¿no? Claro Evidentemente yo Daba vueltas Y vueltas Y vueltas Y más vueltas Para intentar saber dónde ir Y no me di cuenta De que este elevador Se puede Volver a utilizar En el mismo nivel Para subir al nivel superior Al cuarto piso Es decir No sé O sea No sé en qué estaba pensando En ese momento Pero dije Joder Tanto tiempo Tantos días Que me tiré Tantas horas aquí Para Simplemente Esa Mirar el mismo puto elevador Y ver que Bueno, sube al siguiente nivel, ¿no? Pues eso me pasó No sé cómo me las apañé Pero en fin A ver No va a decir algo este La larga guerra De gasta El corazón de los demás También Ha debido Pasaros a vosotros Vale Venga, sí No, no No me cuentes tu vida, tío No me interesa Lo que me estás contando Emperatriz Karina ¿Qué encojones es esa? La mujer del emperador Doel Su amada Él, sin embargo Continúa la guerra Por su propia ambición Y cada vez Con más carnicerías Eso muestra Su fuerza Y crueldad Fuerza y fragilidad Cariño y crueldad Vaya, cuantas cosas Que sí, venga Buen hombre No te enrolles No me des la chapa, tío Joder Venga, muy amable Pero es un poco pesado Sí, venga Cuando me aburra No tenga nada que hacer Te visitaré Así que Bueno, vamos a colocar aquí En este pequeño Obstáculo Las tres piedras Que hemos cogido ¿No? La piedra luz La piedra amarilla Y la verde Y van aquí colocadas Creo A ver Sí Las piedras Que hemos cogido Vale Todas encajan Muy bien ¿Qué hace esto? ¿Qué hace este mecanismo? Ajá La puerta se abre Ya está Pues sí Pues ya está Chicos Vamos a ver Como lo que viene a continuación Va a ser el final del disco Quería, bueno Incluirlo en esta parte Pero vamos a dejarlo ¿Vale? Vamos a guardar aquí El capítulo está siendo ya muy largo Y tampoco quiero Ecederme mucho del tiempo ¿Vale? Así que Por ahora Bueno, este episodio ha durado bastante ¿No? Así que sí En el siguiente pues ya Finalizaremos el El disco 1 Chicos ¿Vale? Así que Un saludo a todos Espero que os haya gustado este episodio Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!